Abogado de 8 de los asesinados del 11 de abril y más de 20 heridos de ese día. Una afirmación que hemos dicho en varias oportunidades y que hoy día, en vista de esta decisión de no otorgarle la medida humanitaria a Simonovis, tiene más vigencia. Que a Simonovis, a Iván Simonovis, lo mantienen preso para mantener una mentira. Queremos decir que a Iván Simonovis lo mantienen preso para mantener una bandera política sustentada en la absoluta falsedad. ¿Cuál es la falsedad? ¿Para qué esta mentira? Es la mentira para tapar los asesinatos y los heridos de bala del 11 de abril del año 2002. Y este, hablando en términos estrictamente objetivos, queremos señalar que el caso de Iván Simonovis solo se refiere a una condena. Así, porque no podemos dejar referirnos al caso de Marco Javier Hurtado, Héctor José Robaín, José Arúe Pérez, Julio Ramón Rodríguez, Erasmo Bolívar, Luis Enrique Molina Cerrada, y Ramón Zapata y Rafael Alfredo Nazoa, así como los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas, solamente si en el supuesto negado de que su detención o su condena se ajusta, solo se refiere a dos casos, que es el caso de Erasmo Enrique Sánchez y Rudy Alfonso Urbano. ¿Qué quiere decir? Que 17 personas, que es esta lista que nos podemos enseñar acá, 17 personas de las 19 asesinadas del 11 de abril, no se ha hecho absolutamente nada. Precisamente por eso, y esa es la razón por la cual se mantiene detenido a Iván Simonovis para excusar la ineficiencia, pero más que la ineficiencia, la parcialidad de la Fiscalía, la parcialidad de los tribunales y evidentemente la parcialidad del gobierno nacional, para tapar con mentiras precisamente los responsables de los asesinatos del 11 de abril. Un gráfico sobre el 11 de abril enseña que el 89% de los asesinados y de los heridos no han tenido justicia. Hay impunidad en cuanto a 89% de los casos del 11 de abril del año 2002. Un caso, por ejemplo, esta foto que vemos acá de Jesús Mohamed Espinosa Capote, 18 años, asesinado el 11 de abril del año 2002, sabiendo perfectamente quienes dispararon contra Jesús Mohamed Espinosa Capote, sabiendo perfectamente que habían funcionarios públicos con armas disparando más de 60 personas, no se ha hecho absolutamente nada. Otro caso de los que representamos, de los ocho víctimas que representamos, Johnny Palencia, su madre, así como la madre de Jesús, lloran todavía a sus hijos esperando por justicia. Casos que, por cierto, y esa es otra de las razones por las cuales se mantiene detenido Iván Simonovis, casos que se encuentran ya por decidirse ante la Comisión Interamericana de Derecho Humano. Esa es la verdad de la detención de Iván Simonovis. Se pretende, repito, colocar una bandera política sustentada absolutamente en la falsedad. Iván Simonovis es la víctima más importante de este gobierno. Es la víctima más importante de la persecución política. Y todo el pueblo venezolano. Y ese es un llamado que le hacemos a todos, porque estas 17 personas que todavía esperan por justicia, que enseñamos en esta lista, no son del chavismo o de la oposición. Son 17 personas así como el 90% de los más de 21.000 asesinados del año 2012 que todavía esperan por justicia.